Dicen que no es moda toda esta historia del amor a la cruz y a Jesús Dicen que no entienden a esa gente que es feliz así, por él y para ti Y que no comprenden que la oración es el motor que a mí me empuja a seguir Que soy un bicho raro, porque no remo para el mismo lado Que dicen que debo seguir, tengo mar adentro y tan contento Mientras sé a Dios, mi mástil y mi viento La estrella de los mares, inmaculada madre que digo sí Y por ella sigo aquí, no sé qué es el tormento Pues yo tengo fe en Cristo Jesús y siempre yo consuelo Espera un momento, que no es un cuento que yo vivo así Te invito a seguir Y digo sí, es posible sí, tu horizonte va más allá de ti Y lo mejor de mí me lo ha dado Él Por eso diga conmigo que Jesús es conmigo Que somos tu camino hoy Podores y sígueme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!